FAM! 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 ¡Vale a dip, ¡dada!, ¡dada!, ¡deada! ¡Fuerte! ¡fuerte, fuerte, fuerte! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dada, dale, 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 dale! Tampoco... No, es el relevo, hombre, es el relevo. No, en esto. También te da muy manos fuertes. ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, va, va, va! Se acaba de marcarse ahí. Se acaba de marcarse ahí. ¿Cuántos lo gana? Le falta mentalizarse... Le falta mentalizarse para las largas, un poco. Y además que las largas, el 500-1000, que también lo puede hacer. Sí, sí. Está entrenando bien ahora. Sí, a ver... Sí, a ver... Porque no se preocupa tanto. A ver, porque... No le ponen tan nervioso. Ahora lo ganamos. No, no se preocupa tanto. Lo ganamos. No, no sea, no sé. No... ¡Gracias! 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 ¡Va, Ruyé! ¡Va, Ruyé! ¡Va, va, va! ¡Va, Ruyé! ¡Va, Víctor! ¡Va, va, va! ¡Va, Ruyé! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!